El pueblo se ha unido porque una vez más de estos señores congresistas han demostrado su incapacidad frente a resolver los problemas que atrejan los ciudadanos y por ende los trabajadores agroindustriales. Así que hoy, si hay algún problema, alguna muerte, nuevamente tenemos que perder los culpables son los congresistas y esta comisión multipartidaria que ha sido incapaz y lo entendemos porque hoy desde acá nosotros sabemos que son los mismos congresistas los dueños de las agroexportadoras y por eso es que hoy vemos su falta de autoridad para defender los derechos del pueblo. ¡Bravo! No fuimos escuchados, no fuimos recibidos y nunca hubo una manifestación del Ejecutivo por querer incluirnos a nosotros como partícipes de la mesa de trabajo. Entonces le manifiesto que el Estado netamente se ha cerrado y no quiere ver esto. No quiere ver que en realidad las empresas sí nos pueden pagar lo que estamos pidiendo. Nosotros hemos enviado documentación por mesa de partes al Congreso y no hemos sido escuchados. Nos han tenido votados afuera del Congreso. Ni siquiera ningún representante ha querido aceptar esto, nuestra propia propuesta de ley porque acá bien manifiesta que nosotros queremos 70 soles porque de acuerdo a estos cuadros las empresas pagan. ¿Sabes cuánto factura AgroCasa? ¿Cuánto gana AgroCasa? AgroCasa gana 94 millones de soles al año. Los últimos cuatro años ha facturado 380 millones. Ha tenido una utilidad de 25%. Las utilidades de ustedes muchas veces las personas que estamos acá trabajamos una semana, dos semanas, dos meses, tres meses y no recibimos las utilidades que nos corresponden. Acá el único responsable del paro de las personas porque es iniciativa propia porque el pueblo ya está harto, está cansado. La impotencia es tremenda, es el Ejecutivo. El Ejecutivo le ha tirado la pelota al Congreso y el Congreso le ha tirado la pelota al Ejecutivo y eso no permite y no debe permitir a la población. El Ejecutivo le ha tirado la pelota al Congreso.